Muy buenas tardes, en nombre de la Fundación del Tucumán les doy a todos la bienvenida a este segundo encuentro del ciclo mano a mano. Hoy vamos a contar con Manuel Esdar, él es fundador de MateriaVis, para nosotros también es un placer tenerlo hoy en nuestro encuentro. Va a coordinar el encuentro Virgilio Raiden, presidente de la Fundación del Tucumán, además es titular de la empresa Urban Brokers y de Globe App. Bienvenidos a todos, buenas tardes y a disfrutar de este encuentro. Nanu, ¿estás por ahí? Uy no, me fui. ¿Te imaginas? ¿Manu? No estoy, no estoy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, ¿dónde está la gente? Muchas gracias, muchas gracias Virgilio. ¿Qué gran corte de pelo te hiciste? El peluquero conmigo no gana mucho dinero, voy salteadito. Bueno, buen corte, buen corte. Gracias papá, es la barba además. El duquete. Eso es. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo va la cosa por ahí? Bien, me van a tener que soportar una tosecita permanente, y por ahí un poquito de falta de aire, así que, pero no quería dejar de estar hoy con ustedes, tengo como un remanente de sintomatología, que muy probablemente haya sido este bicho que anda dando vueltas por ahí, así que bueno, tengo ese residual de tosecita que la van a tener que bancar. El resto de cosas, bien, nada, me imagino que como todo el mundo, un año raro, la palabra es esa, además de agregarle adjetivos negativos, todos los que se nos ocurra, me parece que delante de todo está la rareza de este año, la sorpresa de esto que nos está pasando, el acostumbramiento, y en ese contexto haciendo lo que está haciendo, me imagino que todo el mundo, adaptándonos y transformándonos, de eso se trata. De eso se trata, ¿no? Y además adaptándonos y transformándonos muy rápidamente, porque todo ha cambiado muy rápido, el mercado venía cambiando, Manu, pero ahora es como que fue una acelerada fenomenal, y eso ha cambiado los trabajos, ha cambiado la forma de trabajar, ha cambiado, ha impactado en muchas empresas, en muchos modelos de negocio, y creo que por eso para nosotros la importancia de esta charla, de este mano a mano, pensemos que nos están escuchando empresarios de distintas envergaduras, desde empresas más grandes, que nos están escuchando, hasta empresarios pymes o microempresarios, y que nos están escuchando emprendedores, gente que quiere hacer cosas, pero si te parece, pensemos en empresarios inicialmente, ¿qué pasa con este escenario post-COVID y los modelos de negocio y las empresas? ¿Qué crees vos que está pasando y que deberíamos hacer los empresarios? ¿A qué debemos prestar la atención? ¿O qué debemos cambiar? Sí, mirá, a mí lo primero que me parece que tenemos que pensar es que, vos conocés bien nuestro modelo palanca, Virgilio, el modelo que hemos desarrollado en materia bis hace ya muchos años, y el modelo palanca, parte de una cuestión conceptual que es, va a venir siempre alguna variable exógena, una variable, algo que no conoces, que va a irrumpir fuertemente, y que va a hacer que tu modelo de negocio deje de estar vigente. Eso es, digamos, el punto fundacional del modelo. No hay modelo de negocio para siempre, el modelo de negocio siempre debe ser revisado, porque el modelo de negocio nunca es para siempre. Eso desde ya, nunca es para siempre, y vos recordarás que cada vez que yo fui a dar una charla a la Fundación del Tucumán, empiezo diciendo eso, o sea, no se alegren aunque les vaya bien, porque en algún momento eso que están haciendo va a dejar de estar vigente, porque va a venir algo de afuera. Bueno, lo que nos pasó ahora es que eso que vino de afuera irrumpió, creo yo, con dos características singulares. Una, con una potencia nunca antes vista. O sea, esos fenómenos exógenos que estaban dando vueltas alrededor de las empresas siempre venían y metían una ficha, hacían tambalear. Lo que vino ahora fue una explosión o una implosión, y la otra característica que tiene esto, que también es muy singular, que es transversal y es planetario. Así como suena. O sea, es raro, pero esto que sentimos nosotros aquí, en Belgrano, en Buenos Aires, o en Yerbabuena, en Tucumán, o en Barrio Sur, donde sea, lo mismo está sintiendo alguien en Las Corts, en Barcelona, o en el barrio latino de París, o en Asia, o donde sea. O sea, es planetario. Todo esto que nos está pasando es planetario. Entonces, esa variable exógena es tan importante que nos desubica. Nos da un efecto de mucha incertidumbre. Y la incertidumbre es el peor enemigo del emprendedurismo. O sea, la incertidumbre es una variable que frena. Es una variable que pone tope. Porque, ¿qué voy a hacer si no sé lo que va a pasar? Digamos, esa es la frase iniciática. Entonces voy a decir, como no sé lo que va a pasar, mejor no hago. Bueno, el famoso wait and see. Esperemos y veamos. Bueno, en realidad, yo doy tres pasos atrás y digo, no, de ninguna manera. Porque esa incertidumbre está siempre, en menor o en mayor medida, está siempre. Y un emprendimiento es lo que es por un ratito. Ahora, esto nos da la razón, digamos. Esto que está pasando nos da la razón. Es por un ratito. ¿Cuál es el ratito? Bueno, puede ser un ratito de 100 años. Mirá el negocio, el modelo de negocio de los diarios. Me invitaron a dar una charla hace un par de semanas al grupo de empresarios relacionados con esa industria. Bueno, 100 años los diarios funcionaron. Y un día dejaron funcionar. Ya está, no funciona más. Tenés que modificar el modelo de negocio. No hizo falta una pandemia. Hizo falta un cambio tecnológico. Hizo falta un cambio de hábito de compra para que eso no funcionara. Bueno, así nos pasa a todos. Entonces, la pregunta que vos formulás, es una pregunta que es para mí, nos tiene que llevar, indefectiblemente, Virgilio, a pensar en términos micro y no macros. Viste que los argentinos somos muy consumidores de macroeconomía. O sea, vos le preguntás a cualquiera de las personas que están asistiendo a esta charla, y todo el mundo sabe a cuánto cerró hoy el blue, a cuánto cerró el contado con liqui, a cuánto cerró el oficial. Todo el mundo sabe de tipos de cambio. Todo el mundo sabe de tasa de inflación. Todo el mundo sabe de déficit. Y todo el mundo sabe de PBI. O sea, vos te vas a cualquier otro lugar del mundo y le preguntas por cualquiera de esas cuatro variables. A cualquier persona no tiene la más mínima idea. Porque la macro es macro. Lo que nos afecta a nosotros es lo micro. Y entonces, yo creo que hay que hacer un enorme cambio de paradigma en relación a los emprendimientos y en relación a las empresas. Y hay que poder detectar en cada industria, en cada empresa en particular, cuáles son los tres vectores o cuatro vectores o dos necesarios para esa transformación. O sea, lo que es seguro es que en 2021, el negocio tal como era en 2019, no va a ser. Podemos decir que el 2020 fue una transición. Fue una cosa de, bueno, vamos haciendo, a ver qué pasa. Vamos medio aprendiendo. Bueno, el 2021 va a ser distinto. Ahora, ¿qué elementos, si yo te digo, tenés solo para elegir tres herramientas para poner en tu mochila para atravesar todo el viaje, todo el recorrido del 2021? ¿Qué elementos metemos adentro? Una cantimplora con agua. Es una pregunta, no, en realidad es una pregunta de introspección. Es una pregunta que le hago a la gente que nos está escuchando. No para que nos la conteste, pero sí para que, a ver, ¿con qué me iría yo a este viaje del 2021? ¿Qué me tengo que llevar? Aprovecho que has mencionado, primero, ¿dónde está la gente? Este es un sistema de seminario web, de Zoom, entonces distinto que el normal, que estás acostumbrado a verlos a todos. Ahí abajo tenés la lista de los participantes que están. Y los invito a todos los participantes, por supuesto, bienvenidos a todos por acompañarnos. Hay un ícono de preguntas y de respuestas y de chat que pueden hacer. Así que vayan interviniendo y, por favor, sumándose y sumando sus comentarios y preguntas desde el chat. Ahora sí, retomemos las tres preguntas que decías. ¿Qué llevamos para atravesar el 2021? Porque yo, como veía solamente tres fotos, yo pensaba que estábamos hablando nosotros tres. Ah, o sea que hay gente que nos está escuchando. Ok, ok, ok. Bien. Sí, sí, sí. Y encima, Alberto Núñez, que está ahí en la foto, ni se mueve, está ahí, quietito. Bueno, retomemos con los tres elementos de la mochila. Ah, no, te ven a vos. Ok, ok, ok. Bueno, retomemos, si querés, entonces, Virgilio, con eso. Hay tres elementos que tenemos que meter en esta mochila. El primero es una herramienta que tiene que ser la digitalización como concepto. O sea, la cantimplora de agua para 2021 tiene que estar, en vez de llena de agua, tiene que estar llena de digitalización. Ya no, ya, nada, no hace falta ni que lo mencionemos al tema. O sea, la empresa barra digital, sea de lo que sea, se dedique a lo que se dedique, tenga el tamaño que tenga. O sea, hay una cuestión con lo digital que es eje de transformación. Nosotros este año, Virgilio, en la Escuela de Negocios que yo dirijo, te puedo asegurar que tuvimos más actividad que en 2019. Adaptación y transformación. O sea, adaptación y transformación. Yo, hago un mea culpa, yo era el primer enemigo dentro de mi organización, siendo una persona que tiene influencia en mi organización, de la digitalización. Siempre estuve en contra. Y cada vez que me traían proyectos para, che, vamos a meternos en lo digital, la capacitación online, yo decía, de ninguna manera, sistemáticamente lo hice, sistemáticamente. Este año, nos metimos en lo digital de Prepo. Y te puedo asegurar que capacitamos a más personas que en lo físico en 2019. Con un modelo que hasta a mí me sorprende, que yo no lo puedo creer. O sea, el punto de partida es animarse a entender que aquello que no conocemos, que aquello con lo que no nos sentimos cómodos, estoy haciendo una autocrítica, que se entienda, ¿no? O sea, yo no conocía, yo no me sentía cómodo, yo no entendía la posibilidad de transmitir algo sin verle la cara a alguien, sin verle los ojos, sin verle la mirada, no lo concebía. Y entonces, aquello que no conocemos, nos da miedo, y si nos da miedo, nos quedamos en una zona de confort. Esa fue mi experiencia, hasta 2019. Bueno, la experiencia... No, sumo a lo que estás diciendo, la conozca de eso. Es decir, aquello que no conozco, aquello que me incomoda, aquello que me da miedo, y la contracara es mucho más peligrosa, que es aquello cómodo que conozco. Porque todos tendemos a quedarnos en el lugar cómodo que conocemos. Y ese lugar es un lugar peligroso. ¿Cierto? Es un lugar que no quiere ser transformado y pensado. Y si seguimos cómodos, y es probable que nos estemos en un periodo de obsolescencia, ¿cierto? O que esté cambiando y no lo estemos viendo. Sí. Sí. Y es un lugar que tiene varios puntos de peligro. Uno, que uno se vuelva obsoleto. Ese es el más evidente. O sea, yo me iba a quedar obsoleto con esa comodidad y esa posición de yo hago lo que me gusta. Pero no solo eso, sino que te vas a terminar aburriendo. Porque la comodidad te termina aburriendo. O sea, está bien. Hacés lo que conoces, hacés lo que te genera ingreso, hacés lo que te produce un resultado positivo, pero también te perdés el desafío del cambio. Entonces, ahí hay una cuestión en donde me parece que hay un cambio de paradigma importante que nos tenemos que animar a transformar ese eje. El eje de lo digital. Ahí hay un punto que me parece que si se puede después merece la pena pero podemos profundizar. Pero todo el mundo debería repensar su modelo de negocio en ese eje. Quizás no necesariamente para vender. No sé, alguien me podría decir bueno, pero mi actividad de ninguna manera se puede trasladar en lo que es el front office a lo digital. Ok, seguramente hay algo en el back office que podés digitalizar. Desde data science hasta un CRM hasta inteligencia artificial. O sea, hay decenas de herramientas que van a poder transformar tu empresa digitalizándola. Esa es una de las cosas que yo metería en esa mochila. Esa es la cantimplora desde ya. Esa es la cantimplora. Tenés que tomar agua y tenés que morfar también porque con el agua sola no vas a cruzar todo el año. Entonces el otro elemento que me parece que es muy 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 relevante hoy es repensar las relaciones con los otros dentro de la organización. Cuando digo organización que no se mal interprete, no estoy hablando de la organización Techin, no estoy hablando de Tenaris, de YPF, estoy hablando de una organización que puede tener tres personas, cuatro, cuarenta, cien. Un consultorio, exacto. Y cuando digo repensar el vínculo con los otros me parece que ahí hay también un desafío que nos saca de escena a los líderes tradicionales de las organizaciones. Nos saca bien, para bien digo, porque cuando vos tenés que transformar o reconstruir o remodelar es muy posible que no te alcance con lo tuyo. es altamente probable que con lo que vos sabés, que con la experiencia que vos tenés, no alcance, que haga falta complementar ese conocimiento con el conocimiento, las habilidades, las experiencias de los otros. esta pandemia nos puso en la obligación de rever esa relación con los otros, en la obligación, porque perdón que ponga ejemplos autorreferenciales, pero si yo no puedo ir al hogar de trabajo donde históricamente me encuentro con mi estructura de organización, con mi gente, yo tengo que confiar que esa gente cuando esté en su casa está trabajando. Y esa pregunta que nos hacemos, ¿por qué no? ¿Estará trabajando? ¿Será que a las nueve de la mañana está despierto? y si le mando un mensajito y tarda media hora en contestarme o 45 minutos, ¿será que estaba durmiendo en vez de laburar? Te hago estas preguntas que son en realidad retóricas, pero que nos las hicimos todos en algún momento y entonces ahí hay un contrato que tiene que cambiar. que es una relación laboral que a mí me parece que es una oportunidad de cambio no sólo para esta época sino para el futuro. Es una oportunidad de cambio en el sentido de realmente a mí no me importa si a las nueve de la mañana está o no está. Tampoco me importa si está a las diez. Tampoco me importa si está a las doce. lo que me importa es la consecución de un resultado la obtención de un objetivo. Esa es una manera de entender las relaciones humanas totalmente diferente a como se la entiende tradicionalmente en las organizaciones no en las organizaciones disruptivas más modernas. entonces ahí es realmente importante replantearse ese vínculo con el otro y me parece que ese es el otro elemento que hay que meter en la mochila o sea hay una herramienta ahí que es esa reconfiguración ahora hablando un poquitito sobre repensar el vínculo con el otro me acordaba de un libro que se llama medir lo que importa que surge en el seno de Silicon Valley porque de alguna manera es más fácil medir que una persona está ocho horas sentada en una silla es decir que vino a trabajar y suponer que está trabajando y suponer que aporta valor porque estuvo ocho horas sentados en la empresa que medir resultados y saber qué resultados y qué gestionar es decir esta redefinición de qué debo esperar del otro me interpela a mí como jefe nos interpela a nosotros como jefes que tenemos que reprogramarnos tenemos que redefinir un contrato si se quiere no laboral o legal sino un contrato de expectativas y esto de decir es más fácil medir horas porque está aunque la otra persona esté en facebook cuando está en el trabajo que medir objetivos que cómo los pongo cómo hago es decir se redefine en la relación con el otro conmigo conmigo si yo soy el jefe por supuesto estoy interpelado para un estilo de liderazgo que no estábamos tan poco preparados pero es un buen lugar al cual nos está impulsando esta pandemia ¿cierto? Definitivamente y vos usaste una palabrita Virgilio que es clave que es la palabra expectativas esa palabra en la configuración de esto de lo que estamos hablando es clave porque cuando vos hablas de expectativas hablas de individualidad y hablas de personalización o sea y en esta reconfiguración la clave es entender que el otro es una persona es un individuo que tiene su especificidad y que no necesariamente coincide que que pasa Apolo sentate sentate no empecemos a llorar sentate muy bien muy bien ¿lo quieren ver? por favor ¿lo puedo mostrar o no? por favor necesitamos verlo ahí está mira mira Apolito mi amor mira acá estamos hola perdón perdón no no te voy a sacar te dije que te dejaba acá solo si te quedabas quieto perdón vamos a si llevátelo por favor gracias metelo en la cocina please gracias listo perdón la interrupción después cortamos si hay que editar esto editamos por supuesto no estamos bien tranquilos no ok la personalización decían y vos usabas la palabrita esta de expectativas a mí me parece que que esto comienza con una conversación tan simple con cada una de las personas de la organización en donde uno tiene que establecer qué es lo que espera del otro o sea cuando hablamos de objetivo el trabajo es mucho más complejo coincido con vos que es mucho más fácil medir si la persona estuvo o no estuvo ocho horas en trabajo cuando hablamos de objetivo cuando hablamos de resultado cuando hablamos de personalización lo que tenemos que entender es quién es el otro qué expectativas tiene el otro en relación a la empresa donde trabaja qué puede esperar de mí y qué espero yo del otro esa conversación inicial puede ser una conversación difícil ¿por qué? porque hay una historia y yo recién ahora te voy a decir no, lo que yo espero es que vos obtengas estos resultados y el otro te va a decir pero yo para obtener esos resultados necesito estos recursos y vos le vas a decir bueno, pero esos recursos te los puedo dar a todos entonces ahí empieza a traccionarse un vínculo totalmente distinto de expectativas y de confianza esas dos cuestiones son caso por caso porque jamás en una organización hay dos personas que esperan lo mismo estamos acostumbrados a trabajar de esa manera y damos por sentados que todo el mundo o a todo el mundo lo motiva las mismas cosas y esto es un trabajo mucho más sofisticado que es entender caso por caso es entender que Martín está en una situación personal de mudanza que se va a vivir con la novia que necesita alquilar un piso más grande que necesita eso es lo que necesita él a nivel personal digo ya eso va a tener un vínculo o no en su desempeño dentro de la organización por supuesto que sí o sea no es que uno hace un corte y dice che no esto es lo que me pasa en la empresa y esto es lo que me pasa en mi casa por lo tanto hay ahí una cuestión que tiene que ver y que esta pandemia nos puso en blanco y negro que es che cómo va a funcionar la empresa si no hay empresa no es que la empresa no es el lugar físico la empresa no es el local la empresa no es la oficina la empresa es la gente que la compone la empresa es el capital humano la empresa es lo que esa gente sabe hacer y quiere hacer por la empresa no es si la oficina es más linda más fea está mejor iluminada mejor ubicada si está en yerbabuena si está en la banda de río salí si está en el centro no importa lo que importa es la gente entonces esta pandemia nos obligó a pensar en esa línea y ese para mí es el segundo vector el tercer vector Virgilio es algo que 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 no tiene atrás y es que vos necesitas hoy sí o sí repensar tu modelo de negocio o sea los otros dos elementos son elementos que pedir para esto para redefinir qué es lo que vas a hacer en el futuro y terminar entendiendo de una vez por todas que vos no sos lo que vendés o sea tu empresa no es lo que vende tu empresa no es lo que ofrece tu empresa no es lo que fabrica tu empresa es lo que sea capaz de desarrollar en función de lo que sus clientes necesitan eso es tu empresa es su capacidad de crear ofertas en relación a las necesidades concretas de su público objetivo esa definición de empresa es una definición si se quiere disruptiva nos enseñaron desde chiquitos que tenemos que fabricar cosas y que tenemos que ofrecer cosas y que tenemos que vender cosas pero en realidad nuestra empresa son nuestros clientes y lo que nuestros clientes necesitan y como nuestros clientes no son para siempre como son hoy porque van cambiando no sé un cliente mío de la ciudad de resistencia un alumno de la escuela de la ciudad de resistencia hoy 2020 no tiene nada que ver con ese alumno en 2019 no solo porque yo podía contactar con él cara a cara sino porque él era una persona barra empresario distinta a la que soy totalmente distinta totalmente distinta entonces yo me tengo que adaptar yo tengo que ser lo suficientemente flexible como para reformular mi oferta a su situación actual eso no se puede hacer si no es con una relación con tu gente con las personas que componen tu organización del tipo del que hablábamos recién y no se puede hacer tampoco sin herramientas digitales por eso es que esta es una mochila que tiene tres elementos pero uno necesita de los otros dos correcto el elemento central que lo toman los otros de insumo tiene que ver con el repensar el modelo de negocios dándole valor al cliente siempre cambiante y tu capacidad de ir cambiando me hacía acordar de una frase de Galeano que dice somos lo que hacemos para cambiar lo que somos es decir la empresa que no se está transformando para cambiar al ritmo del cliente bueno no es una empresa que no tiene una propuesta de valor sustentable así es mira que interesante la frase que rescatas de Galeano porque es perfectamente aplicable a esto que estamos hablando es exactamente así es así ahora bueno es un es un lindo desafío es un lindo desafío que no tiene fórmulas mágicas y en donde el conocimiento Virgilio juega un papel fundamental pero no dogmático o sea no me alcanza para hacer esto que estamos conversando acá un conocimiento específico técnico no me alcanza con saber cómo se calcula el net present value sí te sirve sí te sirve te va a permitir reformular lo que haces de aquí para siempre más o menos más o menos ahí aparecen otras habilidades y y y también eh a mí me me empieza a parecer si querés otra otra beta que podemos decir que es otra mochila ¿no? si te alcanzo si te da el cuero para llevar dos mochilas y te la podés poner del otro lado en el otro hombro a mí me ha hecho pensar mucho también en esta esta pandemia en en cuestiones nosotros tenemos un grupo de directores en materia bis hacemos una actividad que se llama directorio y lo que hacemos básicamente es nos juntamos entre siete u ocho empresarios pymes y hacemos una reunión quincenal y yo tengo la suerte de coordinar moderar hacer reflexionar tirar alguna idea a esos grupos esos grupos de empresarios de distinto tamaño distintos sectores y este año lo estamos haciendo por Zoom o sea es así nos juntamos son reuniones dos horas y conversamos lo interesante que tiene esa reunión es que sin agenda previa y yo tengo prohibido dar clases o sea lo que yo no puedo hacer es venir con el modelo palanca con la no vamos a hablar de los problemas que nos están ocurriendo y entonces es si querés un consultorio psicoanalítico colectivo y vos sabés que esta pandemia hay algo que empezó a surgir sistemáticamente en los grupos que la gente se preguntaba si hasta cuánto tengo que correr yo para seguir ganando Gita ahora voy a tratar de empezar a llenar esta mochila ¿no? o sea ¿cómo es esto de la relación disfrutar de la vida o ser esclavo del negocio? esto del balance de la vida personal y la vida profesional empezó a surgir mucho esa cuestión ese tema la primera discriminación que se hace dentro de esta mochila es entre los más 50 y los menos 50 o sea los sub 50 y los sobre 50 años ¿no? ¿por qué? porque más o menos el que tiene más de 50 no digo que esté hecho pero está como más apaciguado dice bueno esto que viste hasta los 50 es bueno y ahora hago esto y ahora esto y me está por salir el negocio este de acá no sé cuánto y por qué no me meto en esto llega un momento que vos decís bueno sí pero esto tiene un costo de oportunidad se acuerdan ¿no? del concepto del costo de oportunidad costo de oportunidad es lo que dejo de hacer por estar haciendo lo que estoy haciendo entonces cada vez que me meto en un proyecto nuevo en un negocio nuevo estoy dejando de hacer otras cosas entre otras cosas disfrutar de la vida un poquito qué sé yo ¿no? entonces ¿qué pasa con la pandemia? la pandemia en el fondo ¿por qué yo observo que eso es sistemático en estos grupos? porque la pandemia es un llamado a la atención a la vulnerabilidad que nos enfrentamos todos ¿no? todos Estados Unidos es el país que mayor cantidad de muertes tiene no en valor absoluto ¿no? en términos relativos o sea los países más desarrollados por eso digo todos nos enfrentamos a esta vulnerabilidad y entonces cuando uno se siente vulnerable cuando se siente en riesgo se pregunta ¿qué estoy haciendo? bueno en esa mochila yo no dejaría de meter el tema ¿qué estoy haciendo? o sea ¿detrás de qué estoy corriendo? ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿y qué me estoy perdiendo por estar haciendo lo que estoy haciendo? yo en esas reuniones cada vez que quiero meter un tema de che pero trabajemos sobre la transformación del modelo de negocio me dicen no trabajemos sobre la transformación nuestra ¿qué es lo que pasa en esos grupos? son grupos de gente quizás un poco más grande siempre hay gente joven también pero la gente grande la gente más grande como yo tiene una visión respecto al estar corriendo detrás de distinta y yo he llegado también a una conclusión que es el único elemento que puedo poner en esta mochila es el único acá estoy flojo de herramientas muy flojo de herramientas pero es una que me parece que vale la pena compartir que obviamente no es ciencia exacta esto eso es una muy modesta opinión de esta observación que te digo yo estoy llegando a una conclusión de que esto seguramente o lo dijo Galeano o lo dijo alguien tan tan brillante como Galeano también ya en algún momento pero la cosa es el proceso y no el resultado cuando nos metemos en proyectos cuando cuando nos metemos a hacer un negocio lo que hay estudiado eso sí y cuantificado es que las chances de que te vayan bien cuando vos haces algo que te da placer son mucho mayores que cuando haces algo que no te da placer eso existen estudios sobre eso entonces el elemento de el placer asociado a lo que haces es un tema y el otro tema es y hago lo que me me da placer sin que me importe tanto a dónde voy a llegar o si voy a llegar a un resultado exitoso y eso me parece que es muy importante hoy por hoy esta situación nos tiene que permitir no digo elegir porque no todo el mundo está en disposición y en posibilidad de elegir qué proyectos hacer y bueno o sea entiendo que hay restricciones que te da la vida la vida misma pero la clave está en no estar pendiente todo el tiempo de cuando pase aquello viste que es un síndrome común esto no no pero cuando yo consiga esto cuando consiga tal resultado cuando mi empresa llegue a tal nivel de venta cuando yo pueda conseguir el crédito que me permita mudarme cuando cuando la clave lo que puedo sacar en limpio es la gente que mejor lo pasa en esto que hacemos estamos hablando de negocios básicamente es la gente que disfruta el proceso la construcción el día a día que no la angustia ni la inquieta tanto cuándo voy a llegar al resultado y eso tiene una externalidad en economía se llama externalidad cuando vos conseguís un resultado no esperado viste qué sé yo este nada todas las investigaciones que se hacen para la industria militar terminan impactando en la en la industria tecnológica o sea casi el 80% de los inventos que hoy usamos por todos lados desde esto que estamos haciendo acá nace en una industria que es una mierda que es la industria militar que existe para matar gente o sea es una mierda tiene una externalidad positiva cuál es que esas innovaciones tecnologías tienen un efecto sobre la vida cotidiana de la sociedad bueno esto también tiene externalidades y tiene que ver esta externalidad con el el disfrutar el día a día el tener una empresa en donde uno no está tan pendiente del resultado sino está disfrutando cada uno de los pasos que componen el proceso para llegar a ese resultado si querés esta parte de la mochila uno podría llegar a decir es una mochila más cualitativa más subjetiva y más difícil de cargar pero yo no la dejaría en el suelo antes de arrancar el viaje además ¿sabés qué pienso Manuel? que esta pandemia ha roto una inercia en todos nosotros veníamos a las corridas si se quiere o con un ritmo y esto ha puesto una pausa la cuarentena ha puesto una pausa y en esa pausa han empezado a suceder cosas que uno perdió la inercia y tuvo un momento para reflexionar para pensar para decir si uno quiere volver a lo que estaba viviendo antes no fueron vacaciones fue un cambio y creo que tiene que ver por supuesto con el sub 50 y post 50 porque ahí el insumo principal que uno más valora es el tiempo después de los 50 pero tiene que ver con decir que quiero que quiero de mi vida que es lo que busco no seguir en una inercia que a veces uno se mete en la vida y esta pandemia ha hecho que mucha gente empiece a reflexionar y a repensar y a pivotar y a decir cambiar su esquema de prioridades ha pasado mucho que ha sido una externalidad positiva de una situación muy dramática como fue esta pandemia entonces ¿sabes qué pensaba yo cuando vos el segundo elemento que ponías en la mochila que era repensar la relación con el otro yo creo que hay ahí ese elemento es repensar la relación con el otro compañero de trabajo el que trabaja conmigo en la empresa o mi empleado o mi jefe o quien sea repensar la relación conmigo mismo con mis objetivos y con mis cosas cuestiones más esenciales y repensar la relación con el otro que tiene que ver con el otro que es el cliente que se incluye que es el puente al repensar el modelo de negocios pero y el puente también entre lo digital y el modelo de negocios ¿cómo nos relacionamos de nuevo con nuestros clientes de una manera humana desde lo digital? porque aquella empresa que se enfríe en la relación con el cliente que no sepa relacionarse humana y cálida y personalmente individualmente con sus clientes en un medio digital aquella empresa que solo sea una máquina no nos va a seducir no nos va a gustar buscamos necesitamos que del otro lado aunque el medio sea digital la relación sea humana y es un desafío también es decir creo que la relación con el otro tiene que ver con la relación con el empleado la relación con el cliente y la relación con uno mismo todo eso es lo que debe ser repensado en la mochila en el segundo ingrediente que planteaste sí sí definitivamente y tomo y tomo el punto este que decís del desafío de que la digitalización no mate al vínculo porque porque existe efectivamente ese riesgo existe ese riesgo pero yo en el año 2019 no en el 2018 publiqué un libro que se llama Diferencial o Muerte y y el libro Diferencial o Muerte se llamaba originariamente Digital o Muerte o sea el libro se llamaba Digital o Muerte DOM me encantaba la sigla DOM y cómo sonaba no sé era Digital o Muerte a mitad de camino cuando lo estaba escribiendo me di cuenta que no que no es Digital o Muerte a pesar de lo que dije acá al principio no es Digital o Muerte es Digital sí es Vector sí es Necesario sí pero no sigue siendo Diferencial o Muerte lo digital es una herramienta si nos confundimos con eso tenemos un problema si creemos que lo digital nos soluciona la vida porque lo digital va a reemplazar a la gente y entonces ahora mi empresa va a funcionar automáticamente y bla de ninguna manera o sea lo digital es una herramienta pero la clave sigue siendo lo diferencial es diferencial o muerte y entonces si defendemos lo diferencial y entendemos que la clave es ser diferente a los otros y que eso diferencial se construye todos los días como decía Galeano o sea tenemos que ir siendo nuevos y distintos eso se hace con gente no se hace con máquinas no se hace con inteligencia artificial se hace con esas personas y a esas personas que son tus interlocutores para construir diferenciales también le tenés que agregar las personas que son tus clientes hoy por hoy me parece que no podemos dejar pasar el hecho que Argentina este año va a caer no menos de 10 puntos de PBI es un hecho también me estoy contradiciendo porque yo decía no hay que hablar de macro perdón vamos a hablar un poquito de macro vamos a caer claro vamos a caer 10 puntos para que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de una caída de 10 puntos del PBI estamos hablando ustedes saben que nuestro PBI en valor absoluto ronda entre los 450 y los 500 mil millones de dólares 10 puntos del PBI son 50 mil millones de dólares es un préstamo del fondo monetario completo se acuerdan el préstamo del fondo monetario de los últimos años fue 57 mil millones que nos puso en el estado de deuda pública en el que estamos o sea la caída de la riqueza porque el PBI es eso el PBI es la riqueza de una sociedad cuando cae un 10% de la riqueza de una sociedad es una caída que es de una magnitud astronómica eso ya está impactando obviamente en el nivel de pobreza que hay en nuestro país entonces quienes nos dedicamos a una actividad empresaria no solo que no somos ajeno a esa situación o sea nos desenvolvemos en el medio de esta situación a muchos esta situación nos impacta o les impacta directamente porque si hay más pobreza hay caída del PBI cae también la posibilidad de viabilidad de estos negocios o sea que el contexto en general es muy negativo y va a ser muy negativo el año que viene también en ese contexto es que la individualidad es la que tiene que primar no el ser individualista hay una muy importante diferencia el individualista es el tipo que se salva solo la individualidad es el tipo que piensa en su micromundo cómo puede hacer para perdurar en relación a esa situación y hay una clave ahí que para mí es fundamental y es quizás suena muy naif lo que voy a decir me voy a empezar a atajar fuertemente por los empresarios que tenemos aquí seguramente que nos van a escuchar pero tenemos que ser solidarios para mí la clave de la perdurabilidad en este momento es la solidaridad es decir estamos en un momento en donde tenemos que ser capaces de dar eso es lo que se impone ahora tenemos que ser capaces de ser generosos dado que hay tanta complicación para tanta gente vos hablabas recién del vínculo con el otro bueno el otro en este caso es alguien que está muy mal sea tu cliente sea tu proveedor sea quien sea entonces a mí me parece que cuando vamos por un carril en donde hay algunas personas algunos empresarios que tenemos la suerte de estar en un sector que no hemos podido adaptar no hemos podido transformar tenemos que hacer algo que no es tan habitual en este sector y es ser solidarios porque la solidaridad va a hacer que todo sea menos duro para aquellos que están pasando por un momento duro entonces en este marco no se trata solamente de vamos a resistir con nuestro modelo de negocio para mí se trata de vamos a resistir con nuestro modelo de negocio vamos a hacer que nuestro modelo de negocio perdure y vamos a tener una actitud de se acuerdan cuando hablamos siempre de la clave de la palanca de socio dar más de lo que el otro espera se trata de eso el truco es dar más de lo que el otro espera ahora el otro espera mucho hay que dar más a mí parece que no solo no es naif sino es un tema que también se ha puesto se ha renovado en las relaciones humanas pero yo lo planteo además Manuel si me permitís no del empresario con sus empleados sino una solidaridad que muchas veces es mutua porque el empleado muchas veces sabe que su empleador la está pasando muy mal y también se han flexibilizado se han humanizado en muchos casos en muchos no pero en muchos hubo una reacción solidaria de ambos lados que creo que es la necesaria y aquellos que no la pudieron tener de un lado o del otro creo que deberían repensarlo y hago eco de tu invitación a ir en ese sentido Manuel has planteado un tema que me parece súper importante porque el tema de la perdurabilidad de las empresas nosotros queremos que las empresas sigan abriendo sus persianas porque es la única manera de salir adelante de que Tucumán siga saliendo adelante de que las empresas creen riqueza paguen impuestos generen empleo es la única no encontramos otra manera de hacerlo estamos las empresas están en una situación muy crítica muchas empresas con esta caída del 10% del PBI en una crisis nunca vista vamos entonces a decir vamos a salir un poco de los modelos teóricos generales y vamos a pensar en una situación de crisis a los grandes problemas grandes soluciones acá hay que pensar que a veces el empresario para que la empresa siga existiendo tiene que empezar a pensar cosas que no le gustan o que no le entusiasman y que debe reaccionar con responsabilidad y haciendo cosas que creo que por ejemplo nosotros escuchábamos hace un tiempo una charla que decía es tiempo de sentarse sobre la caja no confía en que el flujo de fondo va a mejorar el vez que viene sentarte sobre la caja es decir ¿qué tips le darías vos de emergencia al empresario PYME para que hoy en esta situación tan dramática piense sus acciones o sus decisiones ahora en el corto plazo para poder llegar a un mediano y un largo plazo en todo plazo sí a ver claramente nosotros nos vamos a enfrentar ahora con una situación de enorme restricción financiera o sea las empresas eso que vos decís sentarse sobre la caja va a haber una escasez de recursos financieros hacia adentro de la empresa básicamente porque la situación crediticia está muy muy compleja ¿no? obtener un crédito hoy en Argentina no es fácil y segundo porque la capacidad de recaudación también está compleja o sea todos sabemos lo que cuesta hoy cobrar entonces ahí con esa restricción el desafío es cómo superás esa restricción y cómo podés seguir pagando los sueldos que de eso se trata de lo que hablábamos recién entonces yo ahí veo que hay hay dos cuestiones que uno puede encarar bien prácticas muy muy prácticas la primera es la asociatividad nosotros estamos trabajando muy fuerte con eso Virgilio estamos trabajando en materia vis con la idea de la asociatividad y qué quiero decir con la asociatividad quiero decir cosas muy concretas es muy probable que un productor de limones de la ciudad de Tucumán le cueste exportar pero quizás 20 productores de limones se puedan aglutinar y exportar es probable que un productor de arándanos de arándanos de Tucumán pueda juntarse con otros productores de arándanos de Tucumán y clasterizar el sistema de producción que lo que significa es ahorrar costos contratarse servicios de conjunta en vez de tener una persona para una empresa que va a ser el control de calidad en Holanda no sé se me ocurre cualquier boludo de alguien que exporte arándanos a Holanda y mande a alguien de Argentina para que haga control de calidad en vez de que esa persona haga el control de calidad de una empresa que haga de 10 empresas que gane mucho más esa persona allá pero que haga eso que estoy diciendo son ejemplos de asociaciones que están a golpe de un llamado telefónico o sea es eso lo que te cuesta podés hacer eso en relación a por ejemplo compra de insumos esto que te decía de la charla que daba con un grupo de diarios armamos ahí en esa charla un club de compras en donde todos compramos lo mismo entonces si todos compramos lo mismo tengamos poder de negociación la asociatividad es un elemento que entre otras cosas puede ser impulsado por la fundación del Tucumán o sea ¿por qué? porque la asociatividad necesita de un aglutinador en general porque muchas veces cuando son competidores se desconfían ¿viste? no, pero este este le va a comprar al proveedor que le vende a él entonces va a tener un beneficio y dice bueno hay que buscar herramientas que permitan ahí sacar una ventaja asociativa así como el elemento de trabajar con el otro hacia adentro trabajar con el otro hacia afuera asociarme con otros ese es un elemento fundamental y para mí el otro tip claro voy a repetir algo que ya dije y es hacer un cambio de paradigma cambiar la cabeza en relación a lo que vas a vender en 2021 porque lo que va a hacer que tu empresa sobreviva o no va a ser la definición de tu oferta ahí estamos hilando ya ahí estamos metiendo las manos en el barro ya nos estamos dejando de cuestiones conceptuales ¿vamos a meter la mano en el barro? bueno la mano en el barro es vos tenés que definir hoy qué vas a vender el año que viene y eso que vas a vender va a ser distinto a lo que venís vendiendo siempre ¿por qué? porque tu consumidor cambió bueno vos lo que tenés que hacer mañana a la mañana es sentarte a pensar primero y después agarrar el teléfono y hablar con tus consumidores hablar con 10 20 30 consumidores que sean representativos y tenés que preguntarles ¿cómo te cambió la vida a vos? no así no tan general porque el tipo te va a sacar cagando y te va a decir ¿qué carajo te importa? no ¿cómo te cambió la vida en tu negocio? contame dado lo que nos pasó ¿qué necesidades nuevas tenés? ¿cómo son las necesidades que tenías antes en relación a lo que nos pasó? esas conversaciones te van a permitir a vos no adivinar no hace falta adivinar si yo quiero saber qué quiere estudiar la gente el año que viene no tengo que ser un gurú para inventar y decir uy no la gente debería estudiar no sé no tengo que llamar por teléfono a 30 empresarios de 5 ciudades distintas y decirle ¿qué te está pasando? ¿dónde te está apretando el zapato? ¿cómo es la horma que te tengo que dar para ensancharlo? bueno a mí me gustaría una horma así cuando hago ese relevamiento ya está esa fabricación de producto quieras o no si vos diseñás bien esa oferta el año que viene no puede fallar podés tener restricciones por ejemplo no ser capaz de proveer aquello que esa gente necesita ok asociatividad juntate con otros que complementen tu oferta y puedan dar elementos para satisfacer esa necesidad pero en el fondo todo parte de satisfacer una demanda en el 2021 no va a sobrevivir quien no solucione un problema esa puede ser el título de la nota para la gaceta perfecto gracias ok 2021 no va a sobrevivir el que no soluciona un problema no porque la escuché y me sonó que estaba bien eso que estaba diciendo lo voy a repetir de nuevo porque me parece que es muy importante o sea lo que tenemos que hacer es solucionar problemas de otro nuestra oferta la tenemos que diseñar pensando en qué problema estamos solucionando qué necesidad estamos satisfaciendo es algo ya muy elevado no se trata de satisfacer necesidades se trata de solucionar problemas entonces ponete a pensar desde mañana a la mañana qué problema le vas a estar solucionando y crea una oferta diferencial ad hoc perfecto de alguna manera has empezado diciendo una pregunta pero las terminamos reformulando es decir la pregunta que ha dicho es qué voy a vender el año que viene las terminado reformulando diciendo qué es lo que los clientes me van a querer comprar el año que viene y yo les tengo que dar es decir porque no es que voy a vender yo sino qué es lo que ellos van a necesitar comprarme ayudarle a que ellos mismos se den cuenta porque muchas veces es un proceso reflexivo que ellos tampoco lo pueden tener tan claro en algunos casos pero excelente es como diciendo miremos a nuestros clientes les preguntemos supongamos excelente Manuel te quiero proponer que hay algunas preguntas que nos han hecho la gente que está acá que quiero que hagamos después un ping-pong de preguntas y respuestas cortitas si te parece cortitas y al pie digamos estoy tirando al ángulo para que haga un gol y la conteste rápido pero antes de eso contanos de contanos de de vos contanos vos has nacido en Tucumán te has creado en Tucumán te has formado acá te has ido de grande a allá contanos un poco de todo eso para que la gente que te está escuchando te pueda conocer más bueno sí sí yo nací en Tucumán y en el año y estudié en Tucumán estudié en la escuela de comercio general Manuel Belgrano número uno de la calle La Prida y Avenida Sarmiento y después estudié en la facultad de Ciencias Económicas era compañero de Alberto Núñez exactamente sí, sí, sí era compañero de Alberto Núñez y después me fui a y después estudié en la UNT la Universidad Nacional de Tucumán Ciencias Económicas terminé por allá por el año 85 y apliqué a una beca para irme a estudiar al exterior conseguí una beca para estudiar una beca del gobierno español para estudiar en Barcelona y estudié en ESADE Business School hice un Master in Business Administration y eso que me fui por dos años para hacer ese estudio terminó terminaron siendo ocho años porque las circunstancias de la vida me dejaron ahí ahí nació mi hija mayor Laura que nació en Barcelona estuve trabajando ahí básicamente en ESADE dando clases o sea ahí empecé en realidad había empezado mi actividad docente en la UNT en la Cátedra de Teoría y Técnica Impositiva con el doctor Forns hace muchos años pero después bueno pasé por ESADE hasta que y trabajé en algo que se llama Mergers and Acquisitions fusiones y adquisiciones eran años en los que Europa se estaba integrando España se estaba integrando en la comunidad europea entonces había muchas fusiones y adquisiciones de empresas y yo hacía evaluaciones de empresas y ese tipo de cosas en el año 92 se crea la Universidad de Itela en Argentina y entonces ahí fui convocado por Guido de Itela que fue el fundador de en realidad Guido era ministro en ese momento era Torcuato de Itela y volví a la Argentina con esa con esa oferta y a partir de ahí del año 93 llegué en realidad en el 92 fue lo fuerte en el 93 llegué desde ahí vivo en Buenos Aires tuve una larga estadía en la Universidad de Itela hasta que en el año 2005 creé Materia Vis Materia Vis es una escuela de negocio que nace en el año 2005 con una vocación específicamente orientada hacia emprendedores y pequeñas empresas yo había detectado que había una necesidad muy importante de ese segmento de la actividad económica de adquirir conocimiento conocimiento que le estaban muy muy vedados por el costo que tenía no sé un programa de MBA en Argentina cuesta 40 mil dólares por ejemplo entonces había que formular un modelo de negocio que permitiera que ese público adquiriera esos conocimientos pero con otra estructura de precio bueno Materia Vis es una respuesta a eso y eso tiene varios vectores uno es el contenido que damos en el aula pero también tenemos una gran actividad editorial todos los años publicamos libros y tenemos una gran actividad audiovisual programas de televisión de radio etcétera ya es un conjunto de herramientas que cumplen un objetivo fundamental que es acercar conocimiento de gestión de empresas a la mayor cantidad de gente posible y no es un conocimiento conceptual sino es un conocimiento aplicado o sea una de las características que tiene que tener un profesor de materia vis es que tenga calle es decir que no enseñe lo que aprendió sino que enseñe lo que aprendió lo último que hay eso se llama conocimiento de frontera o sea lo último que hay en determinada disciplina pero que ejerza eso que enseña esas son las dos condiciones bueno y eso venimos hace 15 años en 14 sedes físicas de todo el país incluido Tucumán donde tenemos unos socios increíblemente espectaculares que justamente son ustedes la fundación de Tucumán y lo digo de verdad lo digo de corazón yo también valoro mucho como socio académico y valoro el perfil este que estás hablando de no enseñar teoría sino de de transmitir problemas reales y de llevar a las pymes al aula a los empresarios pymes para que tomen decisiones y se repiensen y además escribiste varios libros uno que escribiste que tiene que ver con la fórmula Atlético Tucumán la fórmula una experiencia que hicimos juntos que fue muy interesante y quiero que que comentes de los libros que escribiste la gente puede bajarlo a los libros de alguna manera puede ver leer tus libros gratis y qué libros recomendarías al empresario a un empresario o un emprendedor que lea mira sí empiezo por atrás los libros que yo escribo tienen una una coedición los edita Granica que es una la editorial más grande de negocios de Latinoamérica pero los publica Clarín porque lo que consigue Clarín es que está en todos los kioscos del país entonces en vez de ser una publicación tradicional que son cuatro mil libros o tres mil o cuatro mil libros que uno cuando hace una edición normal con una editorial Clarín hace cuarenta mil libros entonces la difusión es enorme y son precios accesibles etcétera pero yo me quedo con el derecho de después compartir esos libros gratuitamente por lo tanto esos libros se pueden bajar de materiadiz.com hay una solapa que dice descargar libros y uno los baja gratuitamente porque es nuestra vocación como te decía recién nuestra vocación es llegar a la mayor cantidad de gente posible hay gente que puede asistir a un programa de capacitación nuestra pagándolo y hay gente que no entonces por lo menos los libros son una manera porque son muy prácticos tienen conceptos y casos concretos yo este el a ver nosotros editamos una colección de libros que se llama Master en Negocios que está compuesta por 13 libros y ahí participaron fue una obra colectiva fue la primera obra colaborativa en habla hispana 179 autores ese fue el primer proyecto editorial que yo dirigí de 6 países distintos y esa obra completa se puede bajar de materiadiz.com ¿qué tiene de características esa obra? que hay un libro por disciplina digamos hay un libro que habla de capital humano hay otro libro que habla de finanzas hay otro libro que habla de marketing hay otro libro de producción de logística etcétera etcétera son 13 libros y eso está a disposición después hay 11 libros que yo fui escribiendo a lo largo de los últimos no sé 20 años o 15 no sé de esos 11 libros uno muy importante es Atlético la fórmula muy importante y es un es un es un lindo libro yo estoy muy contento con el resultado de ese libro porque en realidad es la contracara de otro libro que escribí que se llama River la máquina que lo escribí con Donofrio con el presidente de River y es interesante esa contracara porque un caso es un modelo de negocio de la opulencia o sea 700 empleados 700 empleados opulencia contra un modelo de negocio de la dirigencia o sea dos empleados el gerente y otro más y después todo el mundo ahí remando y poniendo el cuerpo y ambos exitosos o sea no es que uno sea mejor que el otro son modelos de negocio por eso hablo siempre de hay que construir modelos de negocios específicos bueno esos dos libros para el que le gusta el fútbol están bien pero yo recomiendo leer hoy Cómo perdurar con tu pyme en la Argentina recomiendo leer dos libros este Cómo perdurar con tu pyme en la Argentina y otro que salió publicado en marzo de este año que se llama ¿Qué hacer con las pymes argentinas? el primero es un libro micro o sea es un libro en el que le hablo al empresario le digo yo te recomiendo a vos empresario hacer esto más esto más esto más esto ese es Cómo perdurar con tu pyme el otro ¿Qué hacer con las pymes? es un libro que le hablo al sector público y le sugiero al sector público algunas cosas para hacer respecto al segmento pyme esos dos libros perfecto perfecto yo te empiezo con la pregunta que nos hizo llegar la gente que nos está escuchando Néstor Ibarra de la Unión Industrial de Tucumán nos pregunta ¿Cuál es la importancia de las pymes en nuestro país sobre flexibilidad estructura autofinanciamiento? es decir ¿Cuál es la importancia de las pymes que tiene que ver con el último libro? justamente te pregunta Néstor Ibarra y la importancia es central es central porque al margen de los indicadores que son ya bastante conocidos o sea seguramente todos compartimos la información de que nuestras pymes representan el 70% de los puestos de trabajo de la Argentina y representan casi la mitad del producto bruto en realidad lo que ocurre con las pymes es que hay una una posición empresarial que tiene un paradigma distinto al de la gran empresa es decir a ver voy a tratar de explicarlo con muy 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 en llano la pyme es una empresa familiar aunque no sea familiar ¿se entiende lo que digo? o sea no hace falta que sea una familia la dueña de la pyme para que sea una empresa familiar la pyme por definición es una empresa familiar yo no tengo una empresa familiar Materiavis no es una empresa familiar pero yo de alguna forma me siento familia de la gente que trabaja conmigo una familia de una manera distinta quiero decir me siento me siento ligado a esa gente me siento responsable por mantener los puestos de trabajo y esa gente se siente responsable por mantener viva a esa empresa ese vínculo trabado ahí esa relación es una relación que no se beneficia en la gran empresa entonces eso es la centralidad de la pyme es una cuestión que no pasa solamente por la importancia de la generación de riqueza sino que pasa por la importancia del vínculo trabado entre las personas que la componen perfecto gracias Luis Lazarte de Intucumán que es un medio digital periodístico nos pregunta un tema interesante porque tiene que ver con el emprendedurismo dice ¿dónde estará el eje de los negocios el año que viene si tuviera que invertir en un negocio en el año 2021 ¿qué sería lo que aconsejaría? es decir si alguien está pensando decir ok tengo que regresar dramáticamente mi actividad quiero hacer algo distinto quiero montar una empresa ahora ¿por dónde van a venir los negocios? ¿dónde está el negocio o dónde post pandemia o qué tipo de negocios habría que pensar? Yo ahí déjame decir dos cosas Luis es la persona que preguntaba si no Luis bueno déjame decirte dos cosas la primera es yo no creo que haya sectores de la actividad económica desechables esa es una primera creencia o sea no hay sectores económicos que haya que tirar a la basura para mí no existe eso existen sectores económicos que son más competitivos menos competitivos más complejos menos complejos con más barreras de entradas con menos barreras de entradas con más barreras de salida etcétera pero uno ahí adentro siempre puede encontrar lo que yo le llamo en algunos de estos libros los recovecos o sea un recoveco es un lugar que está de alguna manera protegido todavía o porque aunque lo descubrieron no les interesa a los otros entonces eso como primer lugar como segundo lugar y concretamente la pregunta yo no dudaré en invertir ahora en alimentación o sea me parece que si a mí me dicen bueno en 2021 tenés un excedente de tanto en qué negocio tenés que entrar y tenés que entrar en el negocio de la alimentación para mí esto no le estoy diciendo a nadie que lo haga que después no me vengan a decir che me metí en el negocio de la alimentación y te voy a hacer una demanda porque me fue como el tuje no o sea yo creo que la alimentación de 2021 en adelante es un sector que tiene un potencial de crecimiento muy importante no sólo por lo que nos está pasando sino porque hay mucha tecnología que está transformando el sector y que está haciendo que sea muy atractivo generar nuevos emprendimientos alrededor de ese sector cuando digo sector de la alimentación no me refiero exclusivamente a fabricar alimentos no o sea por supuesto que sí fabricar alimentos como lo central pero alrededor de la fábrica de alimentos hay decenas y cientos de negocios que son servicios al sector de la alimentación ¿no? desde cuestiones que tienen que ver con el picking de una empresa que tiene que meter cosas dentro de cajones hasta el packaging hasta la logística etcétera el frío la cadena de frío o sea lo que tenga como centro la alimentación y todo lo que la circunvala es el sector que creo que hay que apostar gracias Mariana Zuñiga de Torreblanca Consultores nos pregunta ¿cómo salir de la caja? ¿cómo aprender? y a mí me parece una muy buena pregunta y además la potencia Manuel ¿qué le podría dar los tips para que mañana a la mañana cuando lleguemos a nuestra empresa hagamos algún ejercicio de reaprendizaje o de repensar el modelo de negocio y no nos consume y entremos en una inercia ¿cómo hacemos para salir de la caja para repensar para redefinir para reaprender? dos tips te doy el primero es que no lo hagas solo o sea hacelo con otros porque en general cuando pensamos y pensamos solos respecto a esta temática siempre nos damos la razón ¿no? o sea cuando vos discutís con vos mismo al final te terminás dando la razón vos decís no, sí brillante mi idea la verdad hay que ir para allá bueno eso es lo peor que podemos hacer o sea si me pongo de nuevo como autorreferencial yo te digo yo cada vez que tengo una idea lo que hago siempre lo primero que hago es contrastarla con todo el que puedo y después junto a gente para que todos contrastemos juntos pero uno necesita necesita el sombrero negro o sea es fundamental es fundamental de buena leche estoy diciendo no ese de che no pero eso no sirve no te va a ir bien por esto no, no, no o sea por eso hablaba también y lo relaciono con lo del vínculo con nosotros el vínculo con nosotros nos va a permitir que alguien nos diga sinceramente lo que piensa entonces lo primero que te digo es ese ejercicio hay que hacerlo colectivamente y lo segundo hay que agendarlo hay que agendarlo no se puede hacer eso cuando tengas ganas o cuando tengas tiempo porque nunca vas a tener tiempo y casi nunca vas a tener ganas porque van a haber otras cosas que van a ser más urgentes entonces agendalo y hacelo con otros esa es mi recomendación perfecto impecable me gustó bueno son las 8 y 25 hemos charlado un montón creo que fue valioso ya como hemos ido avanzando en el tiempo me acabo de dar cuenta de la hora así que le propongo si alguien quiere comentar o hacer alguna pregunta este es un buen momento porque si no ya vamos a ver si había una acá no Manuel te quiero dar el cierre quiero que vos cerres este encuentro diciendo lo que vos quieras o aconsejando o diciendo tus pensamientos para mi fue un placer amigo encontrarme con vos charlar los quiero para mi también y los quiero invitar a todos el martes que viene vamos a tener un mano a mano con Santiago Padilla que es fundador de Citric una empresa que vende jugos en toda Argentina y tiene una gran experiencia en ese sentido así que aprovecho este encuentro para invitarlos gracias Manuel fue un gustazo excepcional te escuchamos con tu despedida y tu cierre bueno lo mismo para mi Virgilio fue un placer conversar con vos la verdad es que los los aportes que fuiste intercalando me sirvieron todos creo que absolutamente todos los agarré y los desarrollé más así que muchas gracias por eso un placer y un placer estar junto a la fundación de Tucumán en Tucumán a nosotros nos da eso que vamos a buscar en las ciudades en donde estamos nos da esa pata local perdón me estaban llamando por teléfono nos da esa esa presencia local y nos da esa solvencia y nos da esa reputación que tiene la fundación así que eso te lo agradezco y simplemente como mensaje final lo que quiero decir es que que no alcanza con el voluntarismo o sea ahora de alguien en mi posición sería vamos que se puede ustedes tienen que salir a la cancha y emprender yo les digo con eso lo siento eso es voluntarismo lo que hay que hacer es pensar sistemáticamente metodológicamente conceptualmente hay que agarrar libros y leer no los mismos los de un montón de gente hay que adquirir herramientas porque si a toda la energía tenemos a toda la fuerza de voluntad a toda esa capacidad para levantar pegan un masazo en la cabeza le sumamos conocimiento ahí tenemos el mix perfecto ahí si les digo vamos a emprender y este es un momento en donde de nuevo las crisis no son oportunidades no son oportunidades eso es una mentira no existe eso las crisis son una mierda lo que hay que hacer en las crisis es pensar sistemáticamente conceptualmente a ese sumarle la fuerza de voluntad y salir a buscar lo que necesita el cliente en cada momento para saber lo que necesita hay que hablar con el cliente para hablar con el cliente hay que saber qué preguntar para saber qué preguntar hay que estudiar ese es mi final perfecto gracias Manuel te mando un abrazo y gracias a todos por acompañarnos durante este tiempo chau chau un placer gracias gente hasta luego hasta luego